Buenas tardes, noches mi gente, espero que estén bien, en esta ocasión aquí les voy a dejar este video para la gente que quiera hacer alguna reparación o quiera aprender a hacer reparaciones de drywall, pues aquí les voy a dejar este video, el proceso, y pues ahorita ya voy a comenzar aquí explicándoles el proceso, aquí pues estoy poniendo los soportes y el chiro, es muy importante ponerle soportes siempre a los al chiro, porque si no le ponen va a quedar muy débil y esa reparación al poco tiempo o cualquier golpecito va a quedar muy débil y se va a romper nuevamente, aquí ya le voy a aplicar la primera mano y el tape, yo antes de ponerle el tape siempre le pongo una pequeña capa para que se adhieran las ranuras del chiro y ya después le pongo el tape y luego la primera mano, aquí ya le había puesto la primera mano, ya aquí ya estaba lijada y todo, extrapeado la primera parte, la primera mano y aquí ya la segunda mano, aquí pues ya yo siempre le pongo dos manos, que viene siendo pues el finish ya la segunda mano, para que hay gente que le pone esas tres manos, pero yo pues siempre lo hago con dos manos y me queda súper bien, me queda muy resistente, pues lo importante es eso, que quede resistente, que quede bien el trabajo. También yo siempre lo lijo con la esponja antes de que seque al 100% la masa para ahorrarme un poco de tiempo y trabajo, yo siempre le voy, yo siempre lo lijo antes de que seque al 100% para ahorrarme el trabajo, entonces ya cuando está 100% seco ya nomás le lijo poco y lo que quiera pendiente ahí. También es muy importante siempre, lo más importante de los parches es lijarle todas las orillas del parche para que quede bien, porque aunque una pared tiene textura, pero si quedan los bordes del parche muy gruesos, se va a mirar las orillas, entonces lo más importante pues es lijarle las orillas y pues obviamente todo, pero para que quede más bien y no se mide en la orilla, así que hay que lijarle las orillas al 100%. Como esta textura es planchada, pues aquí estoy usando una navaja de 9 pulgadas, porque es área pequeña, entonces con una espátula pequeña es suficiente. Aquí ya estaba todo seco, la textura estaba bien, yo también siempre le pongo primer a la textura, antes de aplicarla, cuando lo estaba aplicando para que se adhiera mucho más, eso no se si alguien ha usado esa técnica, pero a mi me ha servido mucho y queda super bien, se adhiera más y queda mucho más fuerte la textura, entonces pues ya ahí nomás hice una lijada pequeña después de aplicar la textura, solo para quitar cualquier basurita de la textura, cualquier interrupción, cualquier asperosidad que quede ahí en la textura, entonces pues ahí nomás es una lijada leve para quitarle cualquier aspereza de la textura, ya después de haber lijado todo y haber cubierto todo lo que tiene que cubrir, yo ahí cubrí el béisbol, porque eso no se va a pintar, ahí solo se va a pintar la pared y nada más se va a pintar el área donde se hizo el parche, entonces cuando tengan que pintar solo el parche, entonces les voy a decir la técnica que uso yo para que no te quede marcada la pintura, entonces pues ahí ya estoy empezando a recortar, y cuando es par en nueva, textura nueva, siempre quede dos manos, en esta ocasión esta pintura es flat, entonces yo no estoy utilizando primer, porque el primer, la pintura flat y el primer es casi lo mismo, entonces yo no lo sé en esta ocasión, porque la pintura es flat, pero cuando sea semi-gloss, sardin, excel, ahí obligadamente tienen que usar primer antes de poner la pintura, mientras sea flat no hay problema, pero cuando sea semi-gloss, excel, sardin, a fuerza tienen que poner primer para que lo recuerden, aquí como les comentaba ahorita, yo uso siempre la técnica cuando solo se va a pintar el parche, yo uso la técnica que están viendo en este momento, de darle volado el rol para que no se quede marcada la línea, porque si nomás lo paran hasta un cierto nivel de la pared, se va a quedar marcada la pintura, entonces siempre traten de darle en ese movimiento, para que se desmanezca bien la pintura, pues ahí ya, esta es la segunda mano, ya le estaba aplicando la segunda mano, ya la termine, y aquí pues aquí también me estaba haciendo esta pequeña reparación de una pieza de tal, que ahí estaba, y pues así es como queda ya después de todo el proceso, disculpen que estoy hablando súper recio, pero como son muy cortitos los fragmentos de cada video, entonces pues está muy acelerado, entonces pues ahí ya terminé el trabajo, la clienta quedó súper contenta con el trabajo, porque pues la pintura machó súper bien, la textura también quedó bien machada, no se mira diferencia, el parche también, pues no se nota nada, si quieren, si gente, si alguien interesa, los materiales que usen, pues ahí comenten, o manden mensaje, y yo siempre uso en esos trabajos pequeños, yo siempre uso de 20 o 45 minutos, para que me dé tiempo de terminarlos, porque eso es un trabajo de un día, también la gente que quiera empezar a que está empezando a trabajar por su cuenta, y quiere saber de precios, pues también ahí escriba, cuánto, cuánto es lo que yo cobré, y qué es lo que se tiene que tomar en cuenta, y pues también una pregunta aquí para todos los pintores, que miren este video, cuánto cobrarían por este trabajo, de estos puaches, y ahí para ver, mirar diferencias y todo eso, pues ahí está este video, espero les haya gustado, ¡Suscríbete al canal!